pido apreciados participantes a la sesión número 58 de la teleclínica ecopediatría crecimiento talla baja este es un programa como ustedes saben de educación médica continua que se desarrolla desde la facultad de medicina de la universidad central de Venezuela los primeros viernes de cada mes dedicado a tratar problemas pediatricos en nombre del equipo que organiza este programa les habla Jesús Velázquez médico pediatra profesor de la facultad de medicina de la universidad central de Venezuela quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente en el día de hoy vamos a analizar y discutir un caso clínico que nos guía en considerar los aspectos más importantes sobre las condiciones y cuidados que necesitan los niños con enfermedad renal que requieren tratamiento sobre la base de diácesis el caso que se presenta proviene del servicio de nefrología pediátrica del hospital de niño jm lo río cuya exposición será realizada por el doctor joao donacimento médico pediatra y residente del curso de especialización en nefrología pediátrica de ese hospital y para analizar y discutir el caso hemos invitado a distinguidos profesionales nacionales expertos en el tema quienes igualmente estarán muy atentos y dispuestos a responder sus preguntas a través del canal de youtube sos telemedicina se trata de la doctora belén arteaga médico especialista en policultura y pediatría y nefrología pediátrica jefe del servicio de nefrología infantil del hospital de niños la doctora claudia gabriela muy médico especialista en policultura y pediatría y en nefrología infantil miembro de la asociación internacional de nefropediatría y en esta sesión será la encargada del resumen final de a través de la diálogo el doctor johnny marante médico pediatra y puericultor especialista en nutriología pediátrica docente del curso de especialización en pediatría y agricultura del hospital elías toro y como siempre queremos recordar que esta transmisión se está grabando de manera que más tardar en los próximos cuatro días será colocada en el canal de youtube de sos telemedicina donde podrán volver a ver y oír las intervenciones deseamos invitar a los asistentes a realizar sus preguntas por el canal de youtube de sos telemedicina después de la presentación del caso clínico llegamos pues en el uso de la palabra al doctor joao don nacimiento para que nos presente el caso clínico adelante doctor joao muy buenos días muchísimas gracias al doctor jesús velásquez por esta invitación de este gran proyecto eco de la de la universidad central de venezuela sos telemedicina de ahora que estoy muy complacido a todo el equipo de panel de especialistas el doctor johnny amarante la doctora yaqueline pambini la doctora velena artiaga y la doctora claudio muy vamos a iniciar entonces con la presentación del caso clínico que no es más que el de cuidados del niño en diálisis primero que nada tenemos que tomar en cuenta la identificación del paciente nombre y apellido jg fecha nacimiento el 27 de diciembre del año 2011 edad 12 años historia clínica 71 67 90 procedencia caucagua estado miranda el motivo de consulta de este paciente fue de pujo misional se trata de preescolar masculino de tres años y seis meses de edad para esa fecha quien es referido por el servicio de urología pediátrica en vista de diagnósticos de un riñón único derecho hidronifrosis grado 2 por lo que deciden referir al servicio de nefrología para evaluación y seguimiento del caso de los antecedentes prenatales es producto de madre de 21 años de edad dos gestas un parto un embarazo no controlado es importante tenerse en cuenta obtenido las 31 semanas de gestación por parto eutóxico simple extramural de los antecedentes neonatales recién nacido pretérmino quien lloró y respiró espontáneamente al nacer con un peso de 1300 gramos y una talla al nacer de 37 centímetros el mismo presentó un síndrome de inter respiratoria recién nacido intericcia multifactorial y sesión natal ameritó soporte ventilatorio le realizan durante su estancia en terapia intensiva neonatal un ecosonograma abdominal con énfasis renal donde evidencian una hidronefrosis grado 1 derecha en el desarrollo psicomotor del mencionado paciente impresiona un desarrollo acorde para la edad unas buenas relaciones interpersonales una escolaridad de está actualmente en primaria sexto grado con un buen rendimiento académico realiza actividades de hogar juegos de pelota y juegos tradicionales su alimentación lactancia artificial desde el nacimiento ablactación a los seis meses con papillas por el compota y es incluido en la mesa familiar a los 12 meses de edad de los antecedentes familiares es importante recalcar que actualmente la madre es adoptiva desde su nacimiento es decir que ella refiere la madre biológica es aparentemente sana restos de los antecedentes familiares la madre adoptiva actual desconoce de los socioeconómicos tiene está graficado en grafar número 5 y de los antecedentes epidemiológicos niega mascotas intra y pérdidas domiciliarias niega fumadores intra y pérdidas domiciliarios y refiere vacunación del núcleo familiar para sarcos 2 de las inmunizaciones de nuestro paciente niega vacunación neumocóxica y contra sarcos 2 inmunizaciones incompletas según el esquema del ministerio del poder popular para la salud y la sociedad venezolana de pediatría público de los antecedentes personales tiene seguimiento y control por el servicio de urología desde el año 2013 y por el servicio de nefrología en el año 2014 las hospitalizaciones del paciente fue por una enfermedad renal crónica estadio 2 reagudizada en el año 2020 una IAS de punto de partida de punto de partida catéter de hemodiálisis una creciela neumonia y una candia tropicas en febrero de 2021 y una IAS de punto de partida catéter de hemodiálisis por creciela neumonia en diciembre del año 2021 y para enero de 2022 una IAS por sarcos 2 de los antecedentes quirúrgicos fulguración de valva de uretra anterior en el año 2015 y una también fulguración de valva de uretra posterior recibante en el año 2016 el inicio de la enfermedad renal crónica nuestro paciente fue en el año 2015 y el inicio de tratamiento sustitutivo renal de hemodiálisis fue entre los años 2021 y 2022 y es cuando el paciente pasa a diálisis peritoneal desde el año 2022 exactamente de febrero hasta la actualidad al examen físico de nuestro paciente es un adolescente masculino que luce al momento del examen en regular las condiciones generales a frevir el uneico hidratado tolerando bioral y oxígeno húmedo de piel turgencia y elasticidad conservada cardiopulmonar toda simétrica norma expansible con ruido respiratorio presente en ambos emitoras sin agregados y ruido cardíaco rítmico normofonético sin soplo abdomen blando ruidos hidraderos presentes se evidencia catéter de diálisis peritoneal no eritema ni secreción pericatéter no dolorosa la apropiación superficial y profunda no viceromegalismo en los extremidades simétricas eustróficas sin edema y neurológico paciente vigil activo responde estímulos externos con un lenguaje coherente y fluido este paciente es importante recargar que tiene un peso seco de 26 kilogramos lo cual se ubica en las tablas nutricionales en peso para la edad de menos 3 deviaciones estándar y peso para la talla en el percentil 50 con una talla de 1.29 centímetros que da para la talla para la edad en menos 4 deviaciones estándar con una superficie corporal en 0.9 centímetros por metro cuadrado y una frecuencia cardíaca 88 latidos por minuto con un índice de masa corporal en 10 y una frecuencia respiratoria 19 respiraciones por minuto con una tensión arterial de 105 105 60 milímetros mercurio lo cual está ubicada en el percentil 50 tanto para la tensión arterial sistólica como la diastólica según el crecimiento de la talla para la edad es decir desde los tres años el paciente se mantuvo ubicando entre los tres y cuatro años en el percentil 50 y p 10 para la talla para la edad en el a los cinco años se ubica en el percentil 50 y a partir de los siete años comienza el descenso de la ganancia de talla ubicándose actualmente como lo acabo de mencionar en menos tres deviaciones están en la tabla peso para la edad el paciente a partir de los tres años o que se mantenía en un riesgo de déficit es decir el sentir 3 para peso para la edad a los cinco años tuvo una ganancia de peso ubicándose en el percentil 10 y a partir de los seis años se mantiene entre riesgo de déficit y déficit leve es decir en percentil 3 y menos 3 deviaciones estándar en la tabla peso para la talla el paciente se mantiene en las tablas o en el percentil de 10 ok para peso para la talla y actualmente está en el percentil 50 con un peso de 26 kilogramos y una talla de un metro 29 y el índice de masa corporal el paciente comenzó a partir de los 10 años con un índice de masa corporal en 14 ok con un índice de masa corporal en 10 y actualmente tiene un índice de masa corporal en 2 dentro de los diagnósticos actuales de nuestro paciente tenemos que se encuentra una enfermedad renal crónica estadio 5 con tratamiento sustitutivo renal diálisis peritoneal a partir de febrero del año 2022 una hipertensión arterial secundaria una insuficiencia mitral moderada una enfermedad de base una barba de uretra posterior jugurada en el año 2016 y una barba de uretra anterior una vejiga con pérdida de la acomodación con episodio de hiperactividad una genesia renal izquierda y una de nutrición leve con talla baja además de una hepatitis C controlada el tratamiento de nuestro paciente está recibiendo eritropoyetina a 150 unidades por kilo día actualmente 4000 unidades lunes miércoles y viernes tratamientos de hipertensivos con el alapriera 0.3 miligramos kilogramos día 5 miligramos veinte y fe de pino a 1.5 miligramos kilogramos día 20 miligramos veinte los saltan potásicos 1.9 miligramos kilogramos días es decir 25 miligramos veinte a 2.5 miligramos orden día tratamiento profilático con bactrón una tableta a las 7 de la noche o cibutinina 5 miligramos orden día indicado por el servicio de urología ácido fólico 10 miligramos orden día fumarato ferroso calculado según calcio elemental de 100 miligramos de hierro dos tabletas orden día alopurinol 5 miligramos kilogramos día es decir 100 miligramos orden día calcitriol un microgramos orden día carbonato de calcio según calcio elemental de 400 miligramos tres tabletas orden día pero se mida 1.5 miligramos kilogramos día 40 miligramos orden día cateterismo limpio invertido tres veces al día y diálisis espiritual automatizada con cinco cambios con una infusión de mil cc con solución al 1.5 por ciento muchas gracias muy bien muchas gracias yo hago excelente resumen de un paciente que tiene 12 años alguno de los recientes quiere hacer alguna pregunta sobre el caso clínico buenos días yo quisiera hacer algunos comentarios primero felicitarte yo hago por tan excelente caso y me voy a dirigir precisamente a la antropometría como un paciente renal crónico probablemente como vimos tiene talla baja la talla está muy baja por lo tanto el peso de la norma sirve como para la valoración antropométrica que vamos a utilizar el peso talla como vimos en la gráfica el cual está normal o sea que ese paciente tiene un peso acorde a su tamaño sin embargo cuando vamos a la gráfica del índice de masa corporal vemos que está por debajo de lo normal entonces como que hay una incongruencia o sea peso talla está bien pero el índice de masa corporal está mal está por debajo probablemente se deba a que para el índice de masa corporal utilizamos la edad real del paciente y recordemos que está allá abajo en ese caso la guía de cada uno que sugiere que para graficar índice de masa corporal utilicemos la edad talla es decir la edad a la que corresponde la talla que ese paciente no sé si me expliqué en la talla la corta con el presente 50 y va hasta qué edad corresponde esa talla y esa es la que vamos a garantizar y dice masa corporal y no se ve esa esa diferencia que vimos ahí de que uno estaba normal y el otro a normal bueno más o menos también relacionado con la propometida sabemos que es un niño que tiene muchísimos factores de riesgo del inicio de su vida intrauterina un niño con un retardo de crecimiento intrauterino 31 semanas aparentemente ya había alguna alteración anatómica desde que estaba en su vida intraútero se desconoce totalmente cualquier otro tipo de antecedentes familiar o patológico asociado o sea que es un niño que viene ya con esa talla baja desde que estaba en su vida intrauterina eso es con respecto a la antropometría yo quería preguntarte que dentro de los diagnósticos no está el diagnóstico de enfermedad metabólica ósea el niño que está recibiendo calcitriol está recibiendo gelantes de fósforo quisiera saber por qué tiene esa indicación si se te pasó el diagnóstico o lo estás haciendo de manera preventiva si tienes los valores últimos para tu hormona para decidirlo actualmente doctora el paciente lo evaluamos hace aproximadamente tres meses ok los valores de la pth está normal para estar en dentro de los valores normales ok en esa última evaluación es importante tener en cuenta que este paciente según el grafar no ha sido constante en las evaluaciones dentro del punto de vista del metabolismo calcio fósforo en vista de los altos costos del estudio la madre ya actualmente en grafar 5 no lo ha podido realizar de manera continua normalmente se lo solicitamos por lo menos una vez al año pero el paciente tenía un tiempo bastante importante sin la realización del mismo entonces la dosis de calcitriol que recibe la tienes colocada porque teníamos la última evaluación de él cuando les realizaron una pth a principios del año 2022 la tenía elevada inicia habíamos iniciado una dosis a 0.5 microgramos y pues fueron el aumento de la dosis a 1 a 1 microgramos orden día muy bien gracias bueno el propósito de presentar este paciente es que como ya se ha dicho y hemos conocido a través de la historia clínica que está enfermo desde su vida intrauterina y ha podido ser llevado hasta que la edad de hoy que tiene 12 años y ha atravesado todo un complejísimo rosario de problemas pero que han podido ser superados progresivamente no finalmente pero si han superado han sido superados por estos problemas que ha que han ocurrido con este año y eso ha vivido ser por los cuidados que se le han brindado a este niño durante toda su vida es eso por el cual nosotros debemos conocer en qué cuidados debemos hacer a niños en común y yo le pregunto a la doctora Belén doctora ¿cómo es que llega un niño a que deba un niño con una patología renal a que deba ser colocado en diánsis? buenos días bueno lo más importante dentro de lograr el diagnóstico de la enfermedad renal lo vemos desde el control del embarazo porque bueno si es un paciente o una persona que se controla adecuadamente el embarazo se puede evidenciar desde ese momento alteraciones anatómicas que puedan venir en ese efecto que luego puede ser o debe ser corroborada postnatalmente como en todos los casos es importante ese control prenatal y por supuesto una vez que el niño nace mantener un control adecuado de mano del pediatra entonces dentro de esa evaluación pediátrica indudablemente en los momentos que corresponda debemos estar pendientes como pediatras el control de su laboratorio si el paciente no presenta ningún tipo de alteración mínimo al año hacer un control de laboratorio con funcionalismo renal un eco renal todas esas cosas nos van dando indudablemente posibilidades de diagnóstico de cosas que a veces no se manifiestan tan tempranamente en otros casos bueno si ya el paciente viene con alguna patología se comienza desde temprano la posibilidad de tener infecciones urinarias o otras alteraciones es el pediatra el cual va a evidenciarla y estar pendiente de lo que puede suceder esta evolución dentro de lo que pueda tener el paciente significa que puede estar en enfermedad renal y el avance de la misma no siempre está asociado a una inadecuada atención ya que aunque el paciente esté bien controlado hay patologías que evolucionan y no la podemos controlar entonces cuando ya de manos del nefrólogo vamos evidenciando el incremento de sus valores de múrbio, de crotinina las diferentes alteraciones que vemos en cuanto a puede estar condicionado su ganancia de peso, de talla y de la parte metabólica entonces lo ubicamos dentro de lo que es la enfermedad renal y bueno, llega el momento del avance de esta que llega al estadio 5 y es cuando tiene los criterios de diálisis decidimos en ese momento cuál de las terapias sustitutivas renales son mejores para el paciente indudablemente que desde el punto de vista pediátrico idealmente la diálisis peritoneal es preferible porque es mucho más fisiológica y le permite tener al paciente una vida más, digamos, más normal con las limitaciones propias del tratamiento que recibe pero hay circunstancias desde el punto de vista social económico y de la propia patología que pueda tener el paciente que no permite que sea la diálisis peritoneal la terapia inicial que debemos escoger y bueno, tenemos la hemodiálisis en relación a esto también depende aquel paciente que está controlado adecuadamente no debería llegarnos a una emergencia descompensada con el criterio de diálisis que allí nos obliga a que sea la hemodiálisis y el tratamiento que corresponde porque no tenemos la posibilidad de la peritoneal que requiere un manejo más lento hasta el inicio de la meta por eso debemos estar pendientes y promover siempre el control pediátrico del niño porque el hecho de que tenga una patología no quiere decir que tenga que llegar a una emergencia para recibir este tipo de tratamiento entonces debemos promover como siempre se trata de hacer el control pediátrico adecuado de antes el control del embarazo y de esa manera no vamos a evitar indudablemente las patologías que existan pero al tenerlas mejor monitorizadas el paciente llega a diálisis en una mejor condición general muchas gracias doctora doctora sea como sea el tratamiento sustitutivo renal que se va a aplicar a estos pacientes hay muchos problemas muchos problemas ¿cuáles son los principales problemas riesgos a los cuales está sometido un paciente en estas circunstancias? bueno doctor definitivamente un niño cuando está enfermedad renal crónica está el dosis es devastador y es totalmente catastrófico dicho diagnóstico tanto para el niño para su entorno familiar como cuidador sin embargo es importante que ante la primicia de esta patología lo ideal sería su trasplante renal anticipado antes de acudir a cualquier otro tipo de terapia sustitutiva renal ¿qué factores de riesgo pudiese tener un niño en enfermedad renal crónica? así como lo dijo ahorita la doctora Belén es muy raro que te llegue un niño con un factor de riesgo de alguna alteración aguda en ese momento la mayoría de las veces estos niños cuando están en enfermedad renal crónica tú los diagnosticas es simplemente por alteraciones de la talla probablemente una anemia crónica que no tiene un origen desconocido niños que realmente están estancados en su crecimiento y desarrollo niños que al tú al interrogarlos te das cuenta que venían ya con una enfermedad renal crónica probablemente desde que estaba en su vida antenatal sin embargo bueno por en ocasiones por no hacerle un seguimiento de manera adecuada pudiese en ese momento diagnosticarse un tipo de alteración que te haga poner en riesgo la vida de esos niños regularmente estos niños cuando están diagnosticados ya con el diagnóstico de enfermedad renal crónica lo primero que tienen que hacer es hacer un manejo totalmente multidisciplinario donde intervengan los especialistas el necrólogo el enfermero el trabajo social psicología para siempre evitar cualquier tipo de alteración aguda regularmente alguna alteración aguda que no pueda suceder en el enfermo renales crónicos en primer lugar tenemos infecciones que pueden ser de cualquiera de las dos modalidades de terapia de reemplazo renal hemorial o diálisis peritoneal si tenemos los niños en diálisis peritoneal la mayoría de las veces las complicaciones probables que pudiesen tener serían desde el punto de vista de su nutrición son niños que son más propensos a desnutrirse más fácilmente a diferencia de los niños que están en hemodiálisis si existen factores de riesgo y complicaciones agudas nada más el hecho de estar expuesto a una a una máquina donde se maneja todo su volumen vascular episodios de hipotensión que puedan presentar durante las sesiones de hemodiálisis en ocasiones se cronifican esas anemias alteraciones de su metabolismo mineral óseo alteraciones desde el punto de vista del equilibrio ácido base entonces son todo ese tipo de alteraciones agudas que pudiese presentar un niño con una enfermedad renal crónica sin embargo bueno el equipo debe estar preparado para evitar todo este tipo de complicaciones bien muchas gracias yo ya tú hiciste un diagnóstico que el niño tenía talla baja y las razones de esto pues es debido a todo el problema que viene en el nacimiento pero incluye dentro de esa de esa situación lo que dice la doctora una buena nutrición ¿cómo debe ser la alimentación? ¿qué le vamos a recomendar al pediatra para el que le pide desde el punto de alimentación o a los padres de estos niños que ya tienen una insuficiencia renal crónica grado 5 y que estén diarios ¿qué vamos a hacer con este niño desde el punto de alimentación definitivamente es un reto diagnóstico la solución de estos niños ¿por qué? porque recordemos que en estos estados de insuficiencia renal crónica se mantiene un estado de proinflamación se mantiene un estado de acidosis metabólicas eso aumenta catabolismo aumenta necesidades energéticas hay alteraciones hormonales hay aumento de aquellas hormonas que dan hay disminución de aquellas hormonas que dan estimulan el apetito y aumento de las que inhiben el apetito aparte tienen cierta sintomatoria que le impide la ingesta adecuada tienen alteraciones en el sabor de la comida náusea fómito la propiedad gástrica está afectada hay un aumento en el vaciamiento gástrico son una serie de condiciones que hacen que ese niño la ingesta sea difícil sin embargo para el requerimiento de los aportes calóricos siempre casi es normal como si fuera un niño sin la insuficiencia renal un 100% de las recomendaciones de ingesta diaria a veces dependiendo del estadio obviamente hay que individualizar cada caso usted debe aumentar la ingesta de calórica dependiendo el estado donde está las proteínas también son importantes generalmente en los primeros estadios no hay restricción de proteína lo que hay es una adecuación de la proteína y ya en el estadio más prolongado pudiese haber una restricción de calorías sin embargo cuando entran a diálisis la dieta como que hay una mayor liberación de la dieta entonces de hecho las proteínas sobre todo a veces en la diálisis peritoneal al comentarla un poquito para compensar la pérdida que hay por la diálisis peritoneal no así en la hemorialisis estar pendiente de las vitaminas y minerales que también requieren las recomendaciones diarias que se recomiendan sin embargo si hay deficiencia o un riesgo se suplementa si en el caso del potasio también dependiendo los niveles de potasio se restienen aquellos alimentos que sean más ricos de potasio igual sólidos o sea es muy individualizado dependiendo la sintomatología y las análisis químicos del paciente la nutrición va debido a hacerse este cambio ¿hay algún alimento que sea más recomendado para el paciente o algún alimento que no debe exilir? no no tiene restricción de alimento excepto en aquellos casos donde hay alteraciones electrolíticas si el potasio está muy elevado se restigen aquellos que tengan potasio elevado como por ejemplo el panano el cambur si hay alteraciones en el sodio a veces se restigen otras veces hay un aporte de sodio porque hay una pérdida de sodio sobre todo aquellos que son poliúricos en el caso de fósforo también si hay alteraciones en el fósforo que tiene que recuperar hormonas y todas estas hormonas hay restricción del alimento rico del fósforo el grupo principal están los lácteos y la leche y así dependiendo la alteración que tenga uno va restringiendo quizá uno de los elementos que hace que pierda calorías el niño es a través del deporte el ejercicio que le podemos recomendar a estos niños que hagan ejercicio deporte está suprimido esa posibilidad ¿qué recomendarías tú respecto al deporte y los ejercicios en niños con este tipo de problemas? La pregunta es bien difícil de contestar en algunas situaciones más que nada si se quiere por el miedo de los padres del entorno familiar a que el niño tenga algún tipo de actividad de todas formas los niños son de naturaleza activa entonces ya ellos simplemente con estar en la casa jugando y tener una pelota y tener un entorno con algunos quizás hermanos o familiares que lo incentiven a mantenerse activo pues ya es suficiente hay opiniones ya formuladas a través de la Academia Americana de Pediatría tiene publicaciones del año 2020 acerca de las recomendaciones de actividad física para los niños incluidos los niños con enfermedades crónicas como puede ser nuestro caso y realmente ellos son enfáticos en como que sopesar los beneficios de la actividad física no así el deporte regular sino así el moverse y las restricciones que pueda darle la enfermedad a estos niños y la condición en la cual se consiguen en el momento de decidir qué actividad física van ellos a estar realizando por supuesto que hay factores que están asociados y que tenemos que tomar en cuenta como bien ya lo dijo el doctor Marante la nutrición la composición corporal el estado de sarcopenia que pueden presentar por lo ya expuesto estar alertas porque tenemos enfrente una situación de cuerpo extraño lo que es el catéter y todos los cuidados que él amerita y la protección contra enfermedades que pueden introducirse a través de ese cuerpo nuevo y extraño que está con el cuerpo del niño y aspectos emocionales limitantes entonces ahí también es importante la intervención de psicólogos y del apoyo emocional familiar para todo el contexto ¿qué recomienda? por lo menos la academia americana dice que de acuerdo a la edad y también a la condición médica en ese punto en el momento tenemos que individualizar cada paciente y saber entonces qué tipo de actividad podemos recomendar desde actividades en el hogar por supuesto al aire libre son todas las que se hacen que se recomiendan y si el niño está escolarizado porque debería ir al colegio pues también tendrá algún tipo de actividad en el colegio con los cuidados que amerita estar alertado pues sus maestros las actividades en casa están como se puede decir en competencia con los juegos de video la televisión el televisor la computadora el teléfono entonces bueno eso se ve en niños sanos como en nuestros niños con un tipo de enfermedad crónica y específicamente pues el niño que tiene un catéter peritoneal si está restringido en cuanto a inmersiones en piscinas si se quiere decir así pero el libre juego el libre juego es lo que realmente se recomienda también si necesita fisioterapia rehabilitación muscular también se recomienda y estar pendiente pues de su hidratación si está haciendo ejercicio al aire libre y estar pendiente de algún tipo de ejercicio que no sea en exceso contraproducente para su condición finalmente es un trabajo del entorno familiar con el médico y todos los especialistas que estén abordando a cada niño en su caso bien muchas gracias Jacqueline bueno Jacqueline es coordinadora de estas de estas sesiones miembro del equipo inicial de de ecopediatría y actualmente está fuera del país pero muchas gracias por tu colaboración Jacqueline siempre tenemos contacto ajá caramba aquí seguimos aquí seguimos muy bien muchas gracias muchas gracias Jacqueline dice dice la doctora Jacqueline bueno todos han acordado de que esto es un tratamiento multidisciplinario que todo el mundo tiene que aportar y evidentemente cuando uno va a indicar cualquier cosa o lo que está establecido norma dice consulte consultorólogo consulte consultorólogo para hacer las cosas pero bueno ciertamente yo creo que hay un problema también serio con este niño que tiene el equilibrio hídrico finalmente ¿no? entonces ¿cómo podemos determinar que este niño requiere un poco más del líquido que él está tomando y cuando hay que parar la cantidad de líquido que va a tener? bueno fundamentalmente va a depender del tipo de patología que lo lleva a esa enfermedad renal crónica porque en el caso de las uropatías la mayoría de los casos tienden a ser polibubios y es un beneficio digamos que tiene el paciente porque hay un poco más de libertad en relación a la ingesta de los líquidos porque bueno son orinas que indudablemente no es la orina que manifiesta la respiración pero nos ayuda a manejar los líquidos en cambio en aquellos pacientes con otras patologías que urinan poco o algunos llegan a ser alúdicos entonces es mucho más complicado ese manejo de los líquidos y bueno tenemos que ser mucho más restrictivos y bueno insistir en eso porque entonces sobre todo en los que están en diálisis en hemodiálisis es un poquito más complicado porque se hace el procedimiento tres veces a la semana entonces en ese periodo interrealístico a veces si no se restrigen adecuadamente los líquidos en los pacientes que mencioné llegan con una sobrecarga muy importante al día de la diálisis la cual no puede ser solventada en esas tres o cuatro horas que se dializa entonces ya ese sobrepeso que queda no va a descompensar al paciente en mucho más peso entonces de eso fundamentalmente depende el manejo de los líquidos en la mayoría de los casos porque es así resulta que tenemos que ser bastante restrictivos y los niños bueno a veces no lo entienden los padres mucho más difícil que lo entiendan los niños y nos llega bueno con una sobrecarga muy importante y en oportunidades pacientes que llegan descompensados en edema mudo de pulmón por lo tanto tenemos que estar muy pendientes de la patología para poder manejar qué cantidad de líquidos puede o no puede ingerir ese paciente en relación a esto de los líquidos con respecto a la actividad física entonces no es que el niño no pueda tener actividad física pero indudablemente aunque en algunas condiciones en las que pueda nunca debemos permitir que se exceda dentro de la actividad porque no solo el requerimiento en relación a los líquidos porque si hay más actividad va a tener más sed y todas estas cosas que no nos van a ayudar pero no podemos dejar que tenga la actividad física entonces sí haciendo la votación siempre de que no se exceda con los cuidados pertinentes bueno de la vía que pueda tener en cualquiera de los dos catéteres es importante el cuidado que se tenga y entonces bueno las caminatas si son sin llegar al exceso el jugar las diferentes actividades siempre haciendo la vocación que no pueden ser ejercicios de alto impacto cosas donde el contacto físico sea muy muy marcado porque bueno tenemos los riesgos de que se pueda un borde que pueda conllevar alteraciones o a compromiso de los catéteres que pueda tener el paciente entonces los líquidos es la piedra angular de todo esto y es bastante difícil lograrlo controlar porque es la principal complicación que vemos cuando el paciente llega a cumplir su tratamiento porque generalmente son pocos los que se mantienen con un incremento no no así desajustado a veces llegan esposas que se ven en adultos y tenemos adolescentes que llegan con 100 y 6 kilos de más y es por la ingesta excesiva de los líquidos claro cuando hablamos de líquidos hablamos de líquidos pues agua y todo lo demás sí claro ahora hay algunos líquidos que pudieran estar limitados en estos niños dializados y en todo caso ¿cuál es? ¿qué tipo de líquidos son los que están bueno fíjense en general en el manejo de los líquidos uno aunque sea un niño sano siempre tratamos de evitar el consumo de las bebidas de la feosa de las bebidas energizantes de esas proteínas que ya por ejemplo en el caso de los adolescentes fundamentalmente que hacen otro tipo de deportes y entonces está esa comercialización en ese aspecto entonces el control es como para cualquier niño independientemente de que tenga una enfermedad y en este caso una enfermedad reenactrónica pero lo que debemos evitar son todas esas bebidas que conocemos que son dañinas para todo el mundo y en el caso del enfermo renal bueno está sobre añadida en relación a la patología que tiene de base entonces siempre debemos de tratar de recomendar independientemente de las restricciones pero bueno el agua en el caso de los cupos naturales pero evitar todas esas otras bebidas que son como ya lo dije dañinas para todos y en este tienen bueno un plus que ya tienen una enfermedad de base bien comprometedora entonces menos todavía la ingesta bien doctora muy otro de los problemas que tiene este niño y que yo me imagino que tienen todos los niños los cuales están sometidos a todas estas situaciones complejas son las infecciones ¿cómo hacemos para evitar la infección de estos niños y cómo eventualmente tratarla? ¿hay algunos medicamentos que pueden ser indicados? ¿hay otros que no pueden ser indicados? etc. Bueno regularmente una de las principales infecciones que ocurre en estos niños son infecciones asociadas a los cuidados de los niños son niños que están de alguna u otra manera invadidos ya sea en hemodiálisis con la colocación de un acceso vascular o sea en la diálisis peritorial con la colocación de un catéter a nivel de la pared de la pared de la pared de la pared se deben cuidar en ocasiones por el mismo hecho de tener implantado un catéter en alguna de esas mil zonas pasan hasta días sin bañarse entonces el hecho de que tenga un niño con este factor de riesgo ya tú sabes que se va a asociar a esa puerta de entrada que lo tiene puesto dentro de otro tipo de recomendaciones que se dan aparte de su higiene diaria o de su limpieza es hablar directamente con los familiares casi siempre trabajo en enfermería pero uno siempre como especialista se mete por ahí porque tú te das cuenta en los aspectos que llega lamentándonos mucho y no sabemos a estas alturas de tantos años que han pasado las personas o los niños que están en enfermedad renal crónica en esta situación la mayoría de las veces son de muy bajo recursos económicos la mayoría de las veces tienen un bajo nivel educativo y uno se tiene que esperar haciendo un poco de puricultura en ese tipo de pacientes porque realmente uno de los factores de las infecciones asociadas sería el albaligiene y no poder cuidar esos accesos vasculares o el acceso de la diabetes pectoriana por supuesto que otros factores de riesgos asociados infecciosos pueden evitarse y pueden tratar de alguna u otra manera todos los niños que están en enfermedad renal crónica en cualquiera de sus estadios deben estar actualizados con respecto a su esquema de inmunización todas las vacunas deben cumplirse en cualquiera de las etapas predialíticas e inclusivas y aún más que estando en diálisis con frecuencia revisar el sistema de inmunizaciones actualizarlo existen las infecciones asociadas muy comúnmente en las unidades de diálisis como son las infecciones por el virus del hepatitis B por el virus del hepatitis C entonces es el médico que debe estar al tanto de todas estas posibles complicaciones desde el punto de vista infeccioso que podamos cumplir entendí que este paciente también estaba infectado con el hepatitis C sí ya controlada porque bueno afortunadamente hecho el diagnóstico valorado por el hepatólogo recibiendo su tratamiento antiviral correspondiente y entonces ya en los últimos valores de la carga viral ya está negativo pero en los últimos tiempos bueno se ha visto eso lo relacionamos indudablemente el hepatitis C igual que el hepatitis B es en relación al tema de las transfusiones y bueno tienen su serología todas sus cosas a la sangre que se coloca pero sabemos el comportamiento de los periodos de ventana y todas estas cosas que son las que llevan a a que puedan estar contaminadas y entonces tenemos pacientes como es en la actualidad tenemos un incremento importante sobre todo de hepatitis C que no lo habíamos visto anteriormente nunca en la unidad de hemodiálisis y este el tema es eso el tema de las transfusiones porque es lo que coincide entre los diferentes pacientes como se ha visto el incremento tanto los pacientes hemato-oncológicos como los oncológicos propiamente y lo que tienen en común es las transfusiones porque afortunadamente con las máquinas con el sistema de desinfección que tienen no no se hacen no quedan contaminadas y no es la posibilidad para transmitir este tipo de virus otra cosa que aunque las máquinas estén contaminadas cuando tenemos los pacientes lo que hacemos es asignar las máquinas que serían para los pacientes positivos de manera de que ya el saber que esa máquina es positiva es decir para ese tipo de pacientes hay como los cuidados mayores porque ya tú estás en alerta y no ves cualquier máquina que pudiéramos hacerlo de esa forma pero así como para tener más más precaución porque ya se está alerta y no se olvide en ningún momento ni el personal de enfermería ni el personal médico de que ahí tenemos muchísimos más riesgos este en relación a esa parte la doctora dijo que no había limitación de vacunas debería que ponerse la prueba por cierto este paciente está insuficiente en vacunas tiene vacunas incompletas definitivamente el esquema de vacunación del niño de disponibilidad de serrenales crónicas es exactamente igual al de un niño normal debe cumplirse la esquema de vacunación especialmente antes de iniciar un proceso de diálisis debería estar completado el esquema de inmunización recordando que ellos son más propensos a aquellos virus que son encapsulados como neumococo a hermóquilus hay que ser más en ellos aquellas inspecciones virales como dijo la doctora Belén especialmente la hepatitis también son importantes en este tipo de pacientes y recordar que los esquemas de vacunación no se reinician el esquema de vacunación se termina no hay que reiniciar si está incompleto no hay que reiniciar simplemente hay que completar lo que ya tiene ese paciente muy importante en ellos ¿qué tal la opción de esta para el hipo de esta todo lo que la parainfluenza los dos es la primera vez y después una anual también súper importante porque es un virus una enfermedad que puede ser más complicada en este tipo de pacientes nosotros estamos llegando casi al final de que tengo 20 mil preguntas aquí estas preguntas yo las sé que de que me reúno con los estudiantes veo algunos pacientes y recojo estas preguntas y por eso las he las he planteado aquí pero hay una doctora que se trata de es un niño de 12 años ¿no? y ha debido pasar por la escuela y yo creo que además de toda la situación de problemas médicos que ha debido pasar también es las relaciones interfamiliares interamigos etcétera esos pacientes que usted ha tratado ¿qué le cuentan los mamás respecto a su escolaridad por ejemplo? Bueno en general este tipo de pacientes no tienen digamos nada que contradique su escolaridad y planteándose porque el tema es que a veces la familia ante la enfermedad considera que bueno que el niño debe tener como que una exacto como una burbuja entonces no puede ir al colegio no puede hacer no puede sino es una sobreprotección que entendemos que se proteja y se cuide pero cosas que son importantes también dentro del desarrollo de su vida y la escolaridad está planteada ¿qué es lo que tratamos para que esto suceda? conversar decirle a los padres que tienen que ir al colegio conversar con la directiva y su maestra y entonces en los casos que se hace vemos que hay un apoyo importante tanto de los maestros como de los directores del colegio le dan la facilidad de que entienden que por ejemplo en oportunidades el paciente tiene alguna complicación y hay que hospitalizarlo entonces lo ayudan de guiarle las tareas hemos visto un apoyo importante dentro de aquellos que tienen escolaridad y como todo claro hay algunos que ven a veces los compañeros si hacen bullying y algunas pero no es parece mentira no es lo más frecuente porque más bien en aquellos dentro de de los amiguitos del colegio de todo como entendiendo lo que es su situación hasta los protegen ¿no? sus mismos compañeros entonces de verdad que los pacientes que tienen escolaridad no en la mayoría de los casos no digamos que el 100% porque hay de todo siempre pero en un porcentaje importante tienen apoyo tanto de los maestros como de sus mismos compañeros en el colegio este el paciente del caso bueno fíjese él tiene escolaridad ahorita está en sexto grado él ha estado ya ahorita desde que está en la diálisis peritoneal realmente no ha tenido hospitalizaciones y ha evolucionado de una manera muy buena en todos los sentidos con respecto al control de la situación en la que él se encuentra pero anterior a eso si tenía muchas hospitalizaciones por los procesos infecciosos como aquí vivimos las diferentes días a partir del catéter cuando estaba en la mundial y todo eso sin embargo fíjese que tiene escolaridad y entonces debemos hacer eso promover que deben tener la escolaridad porque si es un niño que afortunadamente va a evolucionarlo dentro de lo que es su enfermedad se logra ya que se está reactivando el programa de trasplantes nuevamente se logra trasplantar y va mejorando en su vida entonces imagínese que llegue a una edad ya adulta pues y entonces no tiene nada de escolaridad nada de un paciente que no puede hacer eso sí es una realidad un trabajo de ir a cargar cosas de hacer de tener un trabajo mínimo algo como de oficina o algo así entonces es importante que le hagamos entender al grupo familiar que el niño debe tener una vida lo más normal que se pueda y si se logra de hecho tenemos pacientes que en el tiempo han culminado todas sus etapas que se lograron en otras épocas cuando sí estaba por completo activo el programa de trasplantes se trasplantaron y pacientes que todavía están en contacto con nosotros que son profesionales universitarios ya son adultos pero sin embargo no han dejado de tener contacto con nosotros y bueno lo sabemos de esa forma entonces claro que se puede hacer con toda con toda seguridad y como lo dije afortunadamente cuando se conversa y se explica la gente se sensibiliza y tenemos mucho apoyo dentro de lo que son los maestros y hasta dentro de los mismos compañeros bien gracias claro nosotros hemos tenido aquí videoconferencia en la cual ha venido esta la asociación que de estos niños ¿hay algún programa dirigido a los padres educativo a los padres de estos niños para que traten a los niños de acuerdo con su condición? bueno establecido ahorita realmente en cada hospital da la casualidad que la mayoría de las veces los centros donde ocurren las diácesis de los niños son hospitales hospitales del estado hospitales públicos realmente como en otras ocasiones ya lo he dicho es un manejo multidisciplinario donde es un papel fundamental el trabajo social las personas que realmente de alguna u otra manera están involucradas para incentivar este tipo de planificaciones actividades realizadas desde el punto de vista lúdico por los residentes no comprados un programa como tal establecido depende de cada institución de cada hospital donde se esté realizando esa terapia sustitutiva renal un programa del estado sería lo ideal un programa donde tú puedas clasificarlo desde todo punto de vista el niño en terapia sustitutiva renal ya sea diálisis pero también el duermo diálisis no es el único niño enfermo renal crónico existe la enfermedad renal crónica en diferentes estadios que son los estadios de uno al cuatro donde sería importantísimo el cuidado y todo este tipo de programas que se deben establecer para que forma parte de esta de esta patología que ya sabemos que es irreversible pero uno puede evitar la prevención y a través de estos programas que se pueden implementar en cada uno de estos de estos centros donde se llevan las terapias dialíticas sería lo ideal evitarlo de esa manera otro grupo de niños que ocupan este tipo de enfermos renares crónicos son los niños o las personas o los adolescentes que han sido trasplantados y sin de verdad no cabe ningún tipo de duda que si uno se integra y busca el apoyo de cada una de sus especialidades estos niños pueden llegar a tener una vida totalmente normal como cualquier otro niño sano sin enfermedad estamos siguiendo bien aquí en la red hay un comentario de la doctora Mariela Conde que hace énfasis en la importancia del ecoconograma renal para detección de la normalidad anatómica eso me llamó la atención que tenía pendiente preguntar a este niño no se le no se a esta mamá no tuvo control en la cama y no le hicieron un eco no se pudo saber que tenía un reñón bueno lo que pasa es que en relación a esos antecedentes les conocemos que recuerde que su mamá es adoptiva y él la señora trabajaba en un hospital llegó esa persona tuvo el bebé y lo dejó allí abandonado y entonces ella logró bueno que se lo dieran en adopción y por eso ella lo tiene desde muy pequeño dentro de lo que ella logró ahí digamos como que lo que averiguaron bueno aparentemente sana la madre y todo eso pero no hay mayores detalles o por esa situación entonces desconocemos si hubo o no hubo realmente un control en ese en ese sentido por eso era que anteriormente lo mencioné que es importante ¿no? el control prenatal y aún sabemos que a veces llegan y posteriormente hay algunas alteraciones anatómicas y todas que no se evidenciaron durante el control prenatal pero muchas de ellas sí entonces ya digamos se viene en el alerta de que se sabe que una vez que el niño nace hay que hacerle un eco con natal pero en el caso de que no tengamos ningún antecedente es importante que pongamos que no en las primeras etapas si el niño viene desarrollándose adecuadamente pero como lo comenté antes aunque sea al año que ya un poco más sencillo para hacer el eco y todas las cosas hacer un eco renal y bueno su funcionalismo renal porque parece mentira pero a veces está como de base es la hematología las heces la orina y no le hacen una química entonces no tenemos idea de esa odia y esa creatinina y a veces nos llevamos sorpresas entonces por eso siempre tratamos de que se haga de insistir pues en la parte al pediatra de que se haga ese perfil y ese eco al menos en el control del año que sabemos que siempre se trata de hacer en lo previo en niños que tienen algo que manifiesten algo pero si van todo muy bien bueno aunque sea la gente porque se encuentran los hallazgos que si por ejemplo los exámenes normales y alguien se espera que tiene un riñón único por un eco pero es casual el diagnóstico del riñón único porque el eco está hecho por otra cosa que amerita un eco abdominal entonces si tiene funcionalismo renal ok chévere pero es importante saber si tiene un solo riñón o no aunque ese riñón esté funcionando bien porque digamos es que está orientado a los cuidados más estrictos porque tenemos un solo riñón en ese caso entonces por eso es importante como lo dije antes el control prenatal y en la parte pediátrica aunque todo vaya bien debemos estar pendientes porque esas cosas pasen quiero agregar con respecto al mismo tema tomando en cuenta el mismo caso clínico fue un embarazo pretérmino de 31 semanas recordando y hacerle también énfasis para que los pediatras cada vez se involucren más en esto un niño que nace pretérmino de 31 semanas un niño prematuro extremo ese niño prematuro extremo aún no ha logrado la nefrogénesis así tal cual como ocurre cuando nace el pretérmino lo mandan para neurología lo mandan para cardiología es imprescindible que ese prematuro lo mande al nefrogólogo pediatra nosotros tenemos que hacer el control desde el que nace existe la posibilidad de que no se logra una nefrogénesis incompleta y este niño existe la posibilidad que a futuro sea un enfermo renal crónico es importante también recalcar que las patologías de enfermedad renal crónica en los niños totalmente diferentes a los de los adultos nosotros tenemos en primer lugar la neuropatía todo este tipo de patologías o malformaciones congénitas del riñón en segundo lugar la neuropatía que totalmente a los factores de riesgo a que pueda tener un adulto entonces si nosotros como pediatras sabemos de que estas son las posibles causas de un niño con enfermedad renal crónica establezcamos como control por lo menos durante su primer año de vida hacerle un ecosonograma renal y unas pruebas de funcionamiento renal o simplemente un examen estricto eso no basta de nosotros como pediatras tenerlo establecido muy bien gracias vamos a darle paso a la didáctica como estamos en la telequímica de talla baja recordar que una de las indicaciones de hormonal crecimiento son las necesidades de su utilización de la crónica por lo tanto dentro del enfoque multidisciplinario siempre debe haber ese tipo también si que realmente el manejo tiene que ser multidisciplinario desde aquí muy bien entonces la didáctica bueno para finalizar tenemos lo que sería la didáctica gracias doctor Jesús Velázquez por la invitación doctor Johnny Marante por involucrarme vamos a hablar acerca de los cuidados del niño en enfermedad renal específicamente de aquellos niños que se encuentran en terapia sustitutiva renal específicamente en diabetes para planificar esta agenda primero vamos a definir lo que sería la enfermedad renal crónica la casuística de la enfermedad renal crónica en los niños venezolanos qué tipo de terapia sustitutiva renal nosotros implementamos el manejo integral del niño con terapia sustitutiva renal nutrición y crecimiento la anemia el metabolismo mineral óseo inmunizaciones y bueno específicamente las complicaciones asociadas a la técnica y para finalizar la conjunción según el CADIGO 2012 sigue siendo la misma actualización hasta la actualidad para definir la enfermedad renal crónica la cual se define como el cese de las funciones de rey aproximadamente con tres meses de evolución donde se evidencia una disminución del filtrado biomerular menos de 60 ml minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal y o la presencia de marcadores de daño renal puede estar presente uno o varios de estos marcadores dentro de lo más comunes tenemos albuminuria que en los niños lo vamos a buscar con proteinuria anomalías del seguimiento urinario anomalías según estudios de imágenes anomalías histológicas posterior a realizar dióxias renales o historias de niños con trasplante renales la clasificación CADIGO bueno los enfocas de diferentes estadios es fácil ver como los estadios más avanzados son la alerta roja donde vemos que existe un estadio 5 donde ya hay falla renal totalmente escambesilla y bueno con parámetros bioquímicos y albuminuria presente aquí hay una pequeña explicación de lo que sería como sería la función renal en la edad pediátrica ya que no se compara con el filtrado glomerular de un adulto y los valores de referencia que podemos tener a respecto con respecto a la enfermedad renal crónica y la casuística en Venezuela definitivamente bueno esto es una actualización del año pasado donde existe como causa principal de enfermedad renal crónica en estos pacientes en edad pediátrica si ustedes ven la gráfica se van a dar cuenta que lo más común sería la glomerulopatía sin embargo lo que serían la glomerulopatía constructiva en conjunto con la enfermedad renal policlística hipoplasia renal y entre otras sería y es lo que apoya a la literatura revisada y la literatura mundial que la principal causa de enfermedad renal crónica en los niños son las uropatías constructivas y las enfermedades malformaciones congénitas renales heredadas en segundo lugar estarían las glomerulopatías totalmente casos diferentes a lo que pasa en un adulto donde los adultos sabemos que los principales factores de riesgo como las principales causas de etiología de enfermedad renal son la diabetes melito y la hipertensión arterial en este estudio realizado en la casuística en Venezuela nos dimos cuenta que existe una cantidad aproximadamente de 71 niños que actualmente se encuentran en terapia sustitutiva renal ya sea modalidad hemodiálisis o diálisis peritoneal donde la mayoría de estos niños son varones y apoya totalmente a lo que nos reporta la literatura a nivel mundial de las unidades de hemodiálisis la mayoría de las veces establecidas son centros públicos de salud distribuidos por todo el país las unidades de hemodiálisis del hospital de Atarigua del hospital J.M. de Los Ríos seguro Certebarina hospitales de Puerto de Punto Fijos y del hospital doctor Jorge Lizarraga del estado Valencia dentro de las patologías dentro de las terapias del reemplazo renal tenemos en primer lugar quizás una de las más utilizadas en la edad pediátrica que es la diálisis peritoneal es una técnica fácil es una técnica sin muchas complicaciones técnicas como tal donde tenemos la membrana peritoneal específicamente esta membrana que está aquí va a ser nuestro órgano dializante a través de una infusión de una solución de diálisis la solución de diálisis tiene que estar completamente preparada con agua electrolito azúcar glucosa o icodextrina o con soluciones y con sus soluciones de tapón buffer bicarbonato o citrato a través de un catéter se va se va infundir la solución de diálisis utilizando específicamente los capilares peritoneales con ese líquido de diálisis para realizar ese intercambio entre solutos y solución y por supuesto tenemos la conocida hemodiálisis donde el órgano dializante va a ser este filtro que está colocado aquí estas son las dos terapias más conocidas y de las cuales nuestros niños se benefician como sustituto de la función renal dentro de la diálisis peritoneal hablando un poquito y esclareciendo rápidamente lo que significa el intercambio de solutos incluidos que se produce entre la sangre de esos capilares peritoneales y la solución de diálisis introductida en esa cavidad peritoneal indicaciones bueno por supuesto es la técnica de elección para los lactantes y niños más pequeños y bueno por supuesto esos niños que en alguna u otra manera tienen dificultad de accesos vasculares pacientes que tengan domicilio de lejano a un centro de hemodiálisis y por supuesto aquellos niños que tengan inestabilidad hemodinámica o alguna alteración cardiovascular que contraindique la realización de la hemodiálisis o cualquier niño o adolescente que elija la técnica contraindicaciones para la técnica son muy pocas específicamente de efectos congénitos de la pared puede ser por un falocelos o gastroquisis o simplemente hernias diafragmáticas cirugías abdominales recientes estrofias vesicales o inclusive se considera contraindicación si el niño ha tenido por otras patologías múltiples cirugías donde existan adherencias peritoneales obviamente que no se puede utilizar el peritoneo como membrana dializante y aquellos niños donde exista un fallo grave de la membrana peritoneal de resto es una técnica tan fácil y tan cómoda y le aporta tantos beneficios al niño que necesita esa terapia sustitutiva que es la más recomendada en la infancia y en la adolescencia con respecto a la hemodiálisis en la hemodiálisis tenemos otra manera de realizar a nuestros niños a través de ese volumen vascular como tal va a entrar en contacto con un circuito extracorpóreo realizando remoción de todos los solutos de bajo peso molecular y por supuesto ese compartimiento sanguíneo va a pasar al dializado a través de una membrana semipermeable que va a ser el filtro indicaciones por supuesto la necesidad de alta depuración algunos niños que tienen ciertas patologías de base como sería la hipercaluria primaria donde nosotros necesitamos que su depuración sea muy alta malformaciones obviamente de la pared abdominal cirugías abdominales malnutrición establecida esa malnutrición establecida ¿por qué? porque en un niño que tú tengas una malnutrición severa establecida no podemos utilizar el peritoneo como una membrana dializante entonces bueno una indicación sería de ese tipo de pacientes una hemodiálisis indicación incapacidad de los padres padres que no tengan el nivel cognitivo padres que tengan impedimentos visuales padres que no tengan realmente la oportunidad de entrenarse para hacerle una diálisis peritoneal y aquellos pacientes que están en aduria y que con frecuencia hacen sobrecargas de volubles importantes es la técnica rápida para los procesos agudos de hecho así la implementamos cuando tenemos casos agudos la hemodiálisis es la técnica rápida para esos procesos agudos contraindicaciones que no hay excesos vaculares fallo de todos los excesos vaculares que no tengamos donde colocarle un catéter de hemodiálisis contraindicaciones a algunos pacientes de la anticoagulación y estabilidad cardiovascular y pacientes muy 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 pequeños sin embargo en la actualidad existe desde hace un tiempito para acá otro tipo de hemodiálisis que es la hemodiafiltración donde existen sistemas un poquito es más específico para lactantes menores de 10 años como son a través de las terapias lentas continuas utilizando máquinas también de remoción o utilización del volumen extracorpóreo a través de ciertas máquinas como son el prisma flecha y el cardopé para hablar específicamente del manejo integral de los niños en diálisis debemos recordar que esta enfermedad renal es una enfermedad totalmente catastrófica tanto para pacientes como para el entorno familiar y para todo el sistema de salud de hecho se considera una enfermedad de alto costo cada diálisis hay los niños en cada centro de diálisis aproximadamente tiene un cálculo de 400 dólares por paciente o sea que es una enfermedad de alto costo para el estado se debe iniciar siempre un control multidisciplinario con todos los especialistas involucrados siempre que va a llevar la cabeza del control va a ser el nefrólogo pediatra en el que va a hacerle el seguimiento correspondiente a cada niño individualizar a cada niño y por supuesto con el apoyo principal de enfermería nutrición trabajo social y cada una de sus especialidades involucradas con aquellas patologías de base que pueden tener los niños por ejemplo como urología endocrinología siempre debe ser un trabajo totalmente integrado y multidisciplinario cada modalidad debe seguir su control entre ellos tenemos la nutrición crecimiento verificar porque son niños que de alguna u otra manera por simplemente ser un enfermo renal crónico está está predispuesto a padecer de anemia alteraciones del metabolismo mineral óseo y estar atento de todas las inmunizaciones y las complicaciones asociadas a la técnica a utilizar dentro de los controles nutricionales propuestos para los niños en diálisis peritoneal las determinaciones antropométicas son indicadas para nosotros el control de su crecimiento y desarrollo aproximadamente tiene un valor clínico muy alto el control debe hacerse mensual las determinaciones bioquímicas deben realizarse también mensual eso es para verificar si esa diálisis está siendo efectiva o no hacer la cinética de la uria a través del KTB solicitar si es necesario en estos niños que están en diálisis la presencia o no de el valor o no de la albúmina sin embargo hay estudios donde sabemos que como lo dijo el doctor Marante iniciando la charla decía que es un niño que siempre está en un estado proinflamatorio donde quizás la albúmina no sea un monitor específicamente de ese estado nutricional porque van a estar activas y el hígado va a producir otro tipo de proteína que se pueden estar produciendo en esta etapa aguda porque siempre van a estar como inflamados en un proceso totalmente inflamatorio entonces es importante nosotros saber cómo podemos hacer el control de estas proteínas en encuestas dietéticas la mayoría de las veces es importante saber cómo está la ingesta de alimentos si no tiene ninguna restricción al momento de ya estar en una diálisis peritoneal sin embargo existe la posibilidad de que estos niños tengan una baja ingesta calórica y que las proteínas que estén recibiendo no sean de un alto valor biológico y de esa manera nosotros haciéndole la ingesta dietética podemos monitorizar esa alimentación para saber cómo está por supuesto dirigiéndolo siempre a los especialistas otros marcadores que se deben solicitar en los niños de diálisis factor de crecimiento vitamina D12 folatos la nutrición en diálisis la mayoría de las veces los niños enfermos renales crónicos se podrían conseguir y de hecho existe un porcentaje muy alto entre el 30 40% de los niños que están en diálisis peritoneal pudiese presentar desnutrición proteico-calórica y de estas un 8% de desnutrición grave la patogenicidad de esta desnutrición es multifactorial realmente en primer lugar es por la disminución del consumo la misma uremia trae como consigo anorexia existe además la posibilidad de que favorezca esta desnutrición una diálisis inadecuada siempre los niños en diálisis peritoneal sobre todo cuando están más pequeños van a sentir una sensación de plenitud cada vez que se impunde el líquido en realizar la terapia y alteraciones del gusto ¿qué otras cosas pudiesen estar sucediendo? bueno incrementos de las pérdidas incrementos de las proteínas de los aminoácidos según cada realización de diálisis peritoneal los niños aproximadamente pierden de 100 a 300 miligramos por kilogramo de peso día eso aproximadamente en proteína eso equivale aproximadamente al 10% del consumo proteico diario incremento de las necesidades la mayoría de las veces asociado a alteraciones metabólicas sobre todo ese niño que el disparador inicial de todo eso la génesis de todo esto la mayoría de las veces de los niños con enfermedad renal crónica es la acidosis por supuesto las infecciones asociadas entre estas las más comunes las peritoneal que vamos a estar atentos en la nutrición del niño en diálisis del aporte de las calorías siempre 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 estos niños deben estar y lo tenemos que controlar como un niño completamente sano y el aporte de calorías siempre debe ser mayor se habla de que quizás pueden aumentar en la etapa de lactantes el aporte de estas calorías aproximadamente a 120 kilocalorías miligramos por kilogramos de peso día y después se equipara lo que sería un niño un niño completamente sano las proteínas si no tienen restricción de las proteínas sobre todo estas proteínas que se deben ofrecer son las proteínas de alto valor biológico y nosotros realmente verificar y buscar si lo están consumiendo vitaminas y minerales dependiendo de la deficiencia que se puedan obtener según los controles que se debiesen hacer a cada uno de los niños que están en estas terapias sustitutivas renales y restricciones en la dieta dependiendo de cada condición dependiendo de cada niño realmente no existen restricciones específicas en ocasiones esto depende muchísimo de la terapia dialítica si la terapia dialítica es efectiva regularmente no vamos a tener restricciones de la dieta pero si la terapia dialítica no ha sido la ideal si tenemos que estar atentos y hacerles control regulares de electrolitos séricos del equilibrio ácido base del metabolismo calcio fósforo y dependiendo de que existe alguna alteración está bajo está alto todas estas sustancias salen minerales o metabolitos se les debe hacer esas restricciones con respecto al crecimiento de etapa importante relacionada con estos niños sería es importante que sepa que el 50% de todos estos niños que inician la diálisis antes de los 15 años aproximadamente ellos obtienen una edad adulta final con 10 centímetros menos del esperado aquí existen muchos factores involucrados en la génesis de esta talla baja en estos niños sigue siendo la patología la patogenia es totalmente multifactorial va a depender exactamente del grado de función renal con que comienza este niño si existe alguna función residual el estado de malnutrición proteico-calórica y por supuesto las alteraciones hidroeléctricas asociadas alteraciones del equilibrio ácido-base asociado y alteraciones en la crina recordando no solamente que los riñones no se van a encargar solamente de la depuración específicamente del plasma de la sangre en el riñón existen muchísimas funciones más dentro del control de todos estos electrolitos control del equilibrio ácido-base también es fundamental para la producción del aparato hormonal y es que es un eje fundamental para la producción de la vitamina D entonces el crecimiento va a depender de todos estos factores involucrados si existen recomendaciones formales para el uso de la hormona de crecimiento recomendante en los niños que se encuentran en enfermedad renal crónica en cualquiera de sus estadios y los niños en enfermedad renal crónica que se encuentran en terapia sustitutiva renal si existe la dosis farmacológica recomendada de la hormona recombinante de hecho cada vez se recomienda más su uso siempre y cuando estemos en control de todo su metabolismo mineral óseo debido a que con respecto secundario pudiese elevar la paratonina con respecto a otro factor o otro cuidado que debemos tener en los niños en diálisis tenemos la anemia recordando además que ese riñón se encarga es fundamental la producción de la eritropoyetina la mayoría de las veces en los niños con enfermedad renal crónica en estadios avanzados va a persistir un valor de hemoglobina baja como la mayoría de las veces tú la describes como una anemia crónica no osítica no osmocrómica la causa principal de esta por supuesto es la síntesis de la eritropoyetina y se considera que los niños en pernos renales crónicos van a tener una la sobrevida de los eritrocitos es menor que un niño sano completamente se considera que los niños urébicos tienen una sobrevida de los eritrocitos de 70 días a diferencia de un niño sano de 120 días hemólisis incrementada al momento de la realización de la hemodiálisis alteraciones en la bomba reutilización en ocasiones de dializadores todo eso en oportunidades va a incrementar la anemia en los niños deficiencias nutricionales por ejemplo de vitaminas hidrosolubles como el complejo B como el oligoflamina como el tiamina pérdidas de sangre durante la diálisis son accidentes que siempre están expuestos son accidentes que siempre pueden ocurrir al momento de la conexión desconexión sobre todo los niños en hemodiálisis puede existir esas pérdidas de sangre y es lo esperado y bueno uno siempre está preparado para lo que pueda acontecer y por supuesto los niños urémicos tienen más susceptibilidad a sagrados gastrointestinales por el mismo valor de la urbia que ellos manejan el tratamiento inicial principal de los niños con anemia que están en diálisis sería el uso de la eritropoyetina que está muy bien establecido en nuestras unidades de hemodiálisis se forma parte de sus tratamientos en cada día que ellos van a su terapia dialítica en ocasiones es importante también no solamente es colocarle la eritropoyetina sino también ayudarnos del hierro endovenoso o hierro bioral siempre y cuando nosotros tengamos la ferocinética realizada índices de saturación de transferencia mayor al 20% y ferroquinas entre 6 y 500 nanogramos sobre mililitro y bueno por supuesto un niño que está en diálisis tú le mejoras la anemia vas a mejorar su condición física su función cardíaca asistencia a la escolaridad calidad de vida aumento de la estatura entonces todo esto tiene que estar en conjunto con cada uno de sus cuidados con respecto al metabolismo mineral óseo es importante que sepas que bueno que la enfermedad renal crónica como tal va a llevar a un desequilibrio del fósforo del calcio de la fósfora salcalina de la PTH no lográndose una mineralización óptima y por supuesto un crecimiento normal es imprescindible realizar en los niños que se encuentran en terapia sustitutiva renal el monitoreo constante y apropiado del calcio del fósforo de la fósfora salcalina del bicarbonato si no se puede realizar la paratormona porque es costosa pero por lo menos debemos hacer estos controles y estos monitoreos de manera constante se recomienda que el control de la paratormona y de todo este equilibrio fósforo calcio se realice mensual si no es mensual por lo menos cada tres meses dentro de los factores que contribuyen a la enfermedad en metabólica ósea está la retención de fósforo hipocalcemia severa alteraciones en la síntesis de la vitamina D alteraciones de la paratormona y por supuesto la indicación en estos pacientes es hacerle su control regular una vez que ya tenemos establecido todos estos parámetros que se debe hacer en las unidades de hemodiálisis o en las consultas de los controles de los niños de diálisis peritoneal es imprescindible también nosotros llevar el control de su inmunización es indicativo que todo niño que esté inclusive antes de la terapia dialítica tenga su control de todas sus vacunas es imprescindible que le cumpla su esquema completo de inmunización independientemente de que el niño esté en diálisis debe cumplir sus inmunizaciones y si es antes de iniciar esa terapia dialítica muchísimo mejor va a ser se considera que la cero conversión de las vacunas en los niños que se encuentra en terapia sustitutiva renal es menor entonces la idea es que nosotros llevemos el control de todas estas inmunizaciones predialíticos sin embargo si no se ha cumplido en diálisis se pueden realizar sus inmunizaciones siempre tenemos que tener un esquema cumplido debido a que estos niños van a estar preparados y es la expectativa que deben tener todos estos niños que están en diálisis van a estar preparados para recibir en algún momento su trasplante renal entonces ya sabemos que ya un niño cuando ha recibido un adolescente un riñón es un niño que va a estar inmunosuprimido es un niño que va a ser difícil colocarle el esquema de vacunación completo es un niño que no puede recibir vacunas con virus vivos atenuados entonces lo ideal de nosotros como pediatras como nefrólogos es establecer y hacer campañas de vacunación de todos aquellos niños que estén esperando su trasplante renal aquí una actualización estos son unos flyers que es la Asociación Americana de Nefrología Pediátrica y la Asociación de Nefrología Pediátrica acaban de publicar donde inclusive si tú escaneas el código QR son póster que los puedes tener en tus consultas en tus unidades de hemodiálisis y fomentar las inmunizaciones en todos los niños antes de recibir su trasplante renal ¿Qué otras complicaciones o qué otros cuidados nosotros debemos tener del niño que está en terapia sustitutiva renal? Por supuesto inherente a la técnica que se esté empleando es importante que sepa que bueno existe puede existir una falla de la diálisis peritoneal y como nosotros lo vamos a ver bueno pues el déficit de ultrafiltración complicaciones asociadas al catéter estas estas complicaciones asociadas al catéter ocupan de los porcentajes de complicaciones inherentes a la técnica un porcentaje bastante importante como sería un 41% infecciosa asociada a las técnicas quizás lo más común y lo que más uno le teme en los niños en diálisis peritoneal sería la peritonitis infecciosa porque debido a cada episodio reiterativo o con frecuencia de la peritonitis no van nos van a dañar esa 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 membrana tan especial que tiene el niño y que utilizamos como el órgano dializante infecciones asociadas al orificio de la colocación de los catéteres infecciones asociadas al túnel de la colocación de ese catéter y con respecto a las complicaciones asociadas como tal a la otra a la otra terapia que sería el hemodiálisis lo más común en pediatría son los episodios frecuentes de hipotensión hipotermia durante los primeros episodios de diálisis el síndrome de desequilibrio hidroelectrolítico que es súper común y por supuesto convulsiones inclusivas inherentes simplemente al proceso dialítico calambre son complicaciones asociadas como tal a la técnica pero el médico de prólogo y su personal quien se encarga de realizar dichas terapias deben estar al tanto conocer y tomar todas las medidas preventivas para así evitar como conclusiones para cerrar esta esta conferencia es importante que quede colar que el trasplante renal anticipado es la terapia sustitutiva renal de elección en infancia y que todo un niño que inicia terapia dialítica siempre debe tener la expectativa de trasplante como dice la doctora Belén gracias a Dios ya en estos momentos después de haber estado es aproximadamente durante 6 años parado el programa de trasplantes en Venezuela ya se está reactivando beneficio para todos estos niños que se encuentran actualmente en terapias dialíticas la enfermedad renal crónica es considerada actualmente como un problema de salud pública del mundo de hecho ocupa aproximadamente el 10% de la población mundial no se aleja nuestra realidad el 10% de nuestra población venezolana la padece de estos un 2 un 3% es en la edad pediátrica y de estos pacientes ahorita actualmente en Venezuela 21.000 se cuenta en terapia sustitutiva renal la enfermedad renal crónica se considera una enfermedad de alto costo como mencioné anteriormente es una enfermedad rara entonces la idea es evitar de alguna u otra manera llegar a los estadios más avanzados la realización temprana de protocolos de manejo interdisciplinario en los diferentes estadios de la enfermedad se debe establecer se deben establecer esos programas porque de esta manera uno evita la progresión de la enfermedad renal crónica cada niño debe tener una intervención nutricional individual no se establece un esquema como tal lo más importante es nosotros aportar las calorías que necesita diariamente y eso sí debe individualizarse con cada niño mejorar su crecimiento prevenir la malnutrición corregir la anemia en caso de que exista corregir y cumplir el esquema de inmunizaciones el diagnóstico precoz antenatal para nosotros es fundamental debido a las estadísticas que presenté sabemos que una de las principales causas de enfermedad renal crónica en los niños son diagnosticables en la etapa antenatal inclusive durante su primer año de vida evitar factores de riesgo ambiental es imprescindible aquí tome en cuenta lo que serían los primeros mil días de vida de un ser humano desde que está en su vida intrauterina ¿por qué? porque va a depender de la alimentación de todos los factores expuestos que puede estar en la madre en la etapa de gastante para evitar todo este tipo de malformaciones que pudiesen estar asociadas evitar evitar las infecciones del tracto urinario no solamente evitarlo sino simplemente estudiarlo o sea si vemos que un niño presenta infecciones del tracto urinario recurrente a ese niño hay que estudiarlo está pasando algo no pasarlo desapercibido y por supuesto nosotros como especialistas evitar la progresión de la enfermedad renal crónica muchísimas gracias doctora super completísimo la información que nos transmiten y ojalá sea de beneficio para todos los que están conectados a esta teleclínica de hoy yo me imagino profesora que este niño está previsto a posibilidad de un trasplante una vez que felicidad sí sí claro el tema actual en que se está reactivando el programa pero actualmente es de donante vivo el donante cadáver todavía está en proceso la activación y en el caso del niño como es adoptado entonces no hay familiares que puedan ser donantes entonces por eso tenemos esa limitante actual porque tiene que ser donante vivo pero si Dios quiere esperamos que prontamente porque se está trabajando sobre eso se active nuevamente el programa de donante cadáver y entonces ahí tendríamos la facilidad para el trasplante de nuestro paciente gracias bueno estamos llegando al final y ustedes saben este es un programa que es aprobado apoyado por la Universidad de Nuevo México de Estados Unidos y la coordinación general sobre con el profesor Héctor bueno agradecidos a ustedes los que participaron en esta teleclínica la doctora Belén Arqueaga doctora Claudia doctor Johnny Mananti y doctor Joao de Nacimento y la doctora Jacqueline también quien coordinó también esta sesión a los miembros del equipo de SOS Telemedicina quienes hicieron lo posible porque se vencieron todas las dificultades para que esto se llevara a cabo profesor Luis Fernández María Dolores Fariña Nancy Urbina y Sandra bueno el doctor Héctor Arrechera director de coordinación de tecnología de la facultad de medicina siempre concluye cierra la sesión en este caso hay otros problemas que atender en los cuales estoy ocupado y solo me queda despedirlo diciéndole haciéndole ver a las autoridades sanitarias que en este niño en particular si hay un trabajo médico increíble llevarlo desde su su concepción hasta los 12 años lo único que falta para este niño es la posibilidad de un trasplante para mejorar su calidad de vida y en ese sentido ojalá se diera la oportunidad de que esto pudiera ser el doctor Héctor Arrechera por favor para que despida la sesión doctor Velázquez bueno una vez más agradecerle la coordinación y la programación de esta teleclínica ya tenemos si mal no recuerdo son 58 sesiones que llevamos acompañados de la doctora Jacqueline Pambini y del doctor Johnny Marante y bueno hoy acompañados también de la doctora Belén Arteaga de la doctora Claudia Moy como ponente de la de la teleclínica y del doctor Joao Donacimento a quien le agradecemos la presencia en este espacio académico y como siempre decirle estamos para esto estamos para trabajar con estas tecnologías con estos espacios donde se comparte conocimiento y ojalá que las autoridades de salud del país nos estén viendo y si no los van a poder ver en diferido en el canal de YouTube porque creo que es una información especializada que tiene que ser tomada en cuenta con aquellos que tienen el poder de decidir sobre los sistemas de salud en Venezuela que tanto necesitamos apoyar para darle la mejor conducción en beneficio de los pacientes que es lo que nosotros requerimos y esto va a ser lo que va a seguir haciendo la Universidad Central de Venezuela en donde están soplando como digo yo aires de cambio tenemos nuevas autoridades que asumen el próximo 20 de julio en la Universidad Central de Venezuela encabezado por el rector Víctor Rago la profesora Fátima Garcés la profesora Corina Aristimullo y el profesor Balvino que van a ser las cuatro autoridades rectorales y nosotros desde acá desde la Facultad de Medicina coordinados por el doctor Mario Patiño como decano vamos a estar apoyando todas esas transformaciones que se requieren para lograr tener esta universidad que siempre hemos soñado una universidad moderna una universidad ágil una universidad que utilice este tipo de herramientas de tecnologías de información y comunicación y que si pueda seguir invitando y grabando ese conocimiento especializado para como decimos nosotros para que sea utilizado donde quiera que se necesite muchísimas gracias profesores y esta vitrina este espacio es de ustedes y esta es la casa que siempre donde siempre serán bienvenidos muchísimas gracias a todos ustedes gracias